Se monta el catador DJ Joy Hay problema Músico y compositor dominicano Reconocido por sus éxitos en salsa Estamos hablando de Palmer Hernández DJ Joy El catador Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti En cada esquina creo ver tu rostro señalarme No hago caso y aunque trato de olvidarte Mi cabeza más se empeina en recordarte Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo de tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo ¿Dónde? Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Salsas Salsas Escrita por Palmer Hernández David Pavón Canta aquel viejo motel ¡Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos! Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión ¡Aquel nuestro lugar! Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sediendo este amor Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y que Y no has podido DJ Joy ¡Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Recuerdos Soy momentos tan divinos Haciendo el amor Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Con la voz de David Pavón 1989 Aquel viejo motel Escrita por Palmer Hernández Dominicano Como esta también Dicen que esta es el super éxito Con esta salsa inició todo Palmer Hernández Dominicano Ahí la tienes En la voz de Lalo Rodríguez 1988 Puño y letra Palmer Hernández Devórame otra vez D.J. Joy D.J. Joy D.J. Joy Todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño Hasta el sueño Hasta el sueño he creído Tener que ser Devorándome, que he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra Y ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vivo no guarde por aquí Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti DJ Joy, el catador Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de tierra Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vivo no guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Dale que la salsa también es dominicana, Bálvaro Palmer Hernández Devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando el silencio, tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, ven, devórame Devórame otra vez, el primer éxito de Palmer Hernández Ven, devórame con calma hasta el amanecer Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vivo no guarde para ti Pero reitero, en la voz de Lalo Rodríguez Escrita por Palmer Hernández Un dominicano talentoso Gracias Palmer Oye El cantador Ahora vamos a disfrutar una de Eddie Santiago 1994 Se titula Antídoto y Veneno Escrita por Palmer Hernández Hay problemas Si no DJ Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace, quiero verla Ya mis nervios no soportan su licencia Estoy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla, está consumiendo a mí Soy de ella más, no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como ya conozco No hay formas de dejarla No hay formas de dejarla Pero caigo a sus pies Soy de ella Soy de ella más, no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Eres mi cuerpo solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga que me mata Fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata Fuego lento Eres tú Mi antídoto y veneno De tal manera te deseo Que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata Fuego lento Fuego lento Eres tú Mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo el riesgo a mi corazón Ya que solo tú estás de ocasiones En nuestra relación Me mata Pero me gusta Pero me gusta Antídoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú Mi antídoto y veneno Antídoto y veneno Canta Eddie Santiago Escribe Palmer Hernández Dominicano 1994 Voy, voy, voy Me fui con Frankin Ruiz Escrita por Palmer Hernández Sí Dominicano Ayol Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Tú Pero tú Baby Pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que ando tocada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Vios deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que ando tocada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Pues que azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Mamita Y a mí me dejas Y a mí me dejas Quieres romper cadenas Nunca te quedas Y siempre sueñas Con romper esas cadenas Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Bueno, algo muy importante en las composiciones de Palmer Hernández La gran mayoría de sus temas son historias verídicas Nunca te quedas Todos los temas que él escribió o ha escrito Son historias verídicas Escucha esta de Tony Vega Esto le pasó a él DJ Joey El cantador Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomó por sorpresa en nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto para mí Rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer cuando te hice el amor Justo después que derrochamos todo el sexo que pudimos Y contábamos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco las lágrimas Que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas puesta ayer Cuando te hice el amor Justo después que derrochamos Todo el sexo que pudimos Y contábamos la entrega de mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor de tu cuerpo Revivir ese amor que me dabas Y llorar abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco las lágrimas Que derramo por tu ausencia Y me baño en deseo por tenerlo De tocarlo me exito de verlo Con olor a tu piel durará Solo hasta que vuelvas Erasmo 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 Sube lo que no te veo Erasmo Pizarro Estudio Dale 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 Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él es que seco las lágrimas Que derramo por tu ausencia Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Derrochamos todo el sexo En la unión de nuestros cuerpos Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo tu prenda tendida Sobre mi almohada Y te siento cerca Porque tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Recordar el olor de tu cuerpo Abrazándome a él Hasta que vuelvas Tu prenda tendida Canta Tony Vega Escribe Palmer Hernández Dominicano Sigo con Palmer Oye esta La escribió Palmer Hernández Canta Eddie Santiago Se titula Para que vuelves La salsa también es dominicana Hay problemas Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Debe de amar Debe de amar Es imposible Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tu necesitas siempre Besos diferentes Cambias de cama Por cada sol Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Hoy he pensado No vivir más Cosido a tu vestido Hoy convencido De que tu cuerpo Solo busca variedad Quieres brindar Tu cruel deseo A los demás Por temporada Luego volar Por alcanzarte Muchos Se rompen sus alas Para que vuelves Si fuiste ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Que puedas darte A un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Tu necesitas Siempre Besos Diferentes Cambias de cama Por cada sol Que a fin de noche Sea naciente Para que vuelves Para que vuelves Si fuiste Ciega Frente a todo Mi tormento Es imposible Es imposible Que puedas Darte a un solo hombre En mucho tiempo Para que vuelves Para que vuelves Para que vuelves En ti no está la seriedad Amado Para que vuelves Buscar para tu cuerpo Vallera Para que vuelves Tú necesitas Necesitas besos Diferentes Para que vuelves Quítate de mi vida Vete ya En la voz En la voz de Eddie En la voz de Eddie Santiago Para que vuelves Oye esta En la voz de Lano Rodríguez Escrita por Palmer Hernández Voy Oye DJ Joy El Ganador El Ganador El Ganador No tuve nadie Que me ayudara a resumir Esta amargura No vino nadie A consolarme Dando muestras De tendudas No tuve nadie Que me brindara todas esas cosas tuyas Y no nadie, regalarme su deseo en mi la vida No tuve nadie, te eché de menos De mis ganas como se suta una fiebre No tuve nadie, te eché locuria Pensando en ti, si el amor solo contigo No tuve nadie, sentía el vacío de tu cuerpo al acostarme No tuve nadie, que me brindara todas esas cosas tuyas No vino nadie, regalarme su deseo en mi la vida No tuve nadie, te eché de menos De mis ganas como se suta una fiebre No tuve nadie, te eché locuria Pensando en ti, si el amor solo contigo No tuve nadie, sentía el vacío de tu cuerpo al acostarme No tuve nadie, que me dieras tus caricias Y me hicieras sentir esa pasión de amar tan solo un instante No tuve nadie, me puse a pensar en ti Y no sabes lo que es tu mí ¿Por qué no estabas aquí, mamita para amarte? No tuve nadie, que me puse a pensar en ti No tuve nadie, que me puse a pensar en ti Sentí que te tenía ya para mirarte, acariciarte, para besarte No tuve nadie, que me puse a pensar en ti No tuve nadie, me quemaba ese deseo de ti No tuve nadie, tú no estás decidí Hacer el amor conmigo así No tuve nadie, pensando en ti Si el amor solo contigo Vámonos con Venezuela ahora Vámonos para Venezuela Sansa escrita por Palmer Hernández, dominicano Voy entonces para Venezuela Nos comunicamos con Ildemaro Esta la escribió Palmer, sin tabú Bálvaro Salsas eróticas ¡Hay problemas! DJ Joy Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias, ni eliminas el culor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana, más importe de señora Oye que lindo Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Araña en mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientere Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Catorones de amor No quieres luces, te hago el amor a oscuras Quiero tenerte y que siempre Pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba Y con furia de villana Más importe de señora Me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú Que tus manos Araña en mi espalda Y tus labios Sonrojen mi cuello al besar Con tu vientere Sacudas mis ansias Por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Quiero sentirte sin tabú Quiero sentirte sin tabú Amor Vamos a ser el amor Te repito sin tabú Amor 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 Quiero sentirte sin tabú Solo por instinto Quiero acariciarte Quiero acariciarte amor Óyala ahí Oscar de León Canta esta Que le escribió Parmel Hernández D.J. Joy D.J. Joy D.J. Joy No me hablas aquí No me hablas nunca Me tocas Y los deseos me alocan Agótame hoy Que quiero sentir Que me apagas esta llama Que se sienta Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Que los fríos Derropen el viento Y tu frío No hiele mi fuerza Que se sienta Tu amor Que se sienta Que tus manos Me den horas muertas Y tu cuerpo No calme se entrega Que no quiera saltarme Ya más Criminal Dominicano Palmer Hernández D.J. Joy ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda Como un extraño Junto a mí Tu acompañado De la nada En mi cama Fue contigo La primera vez Te dimi todo por todo Y aprendí a amar a tu modo No sé como tú Sin ningún por qué Me dejas morir de sed Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Que los fríos Derropen el viento Y tu frío No hiele mi fuerza Que se sienta Tu amor Que se sienta Que tus manos Me den horas muertas Y tu cuerpo No calme se entrega Y no quieras Soltarme Yo amas Que se sienta Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Que los fríos Desarropen tu vientre Porque te quiero sentir Más ardiente Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Quítate la ropa Frente a mí Déjale en el sofá Ay Y no detengas Tu entrega Todos los dominicanos Amantes de la salsa Deben sentirse orgullosos Palmer Hernández Gracias hermano mío Por tu amistad Ay Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta Mujer hermosa Que el deseo toque tu puerta Y que para mí La dejes abierta Que se sienta Que se sienta Tu amor Que se sienta En mi cama Fue la primera vez contigo Te di mi todo por todo Y tú lo recuerdas Una más Una más Que se sienta Bueno recordando Que todas sus composiciones Fueron inspiradas En algo real Algo verídico Algo que sucedió Que le pasó a él O vio que pasó Palmer Hernández Dominicano Escritor de todas Estas salsas Que ha colocado El catador DJ Joe Vengo con una más Bueno esta salsa Que voy a colocar A continuación Para terminar este mix Inspirada en la necesidad De dar Y recibir amor Interpretada Por el gran combo Escrita por Palmer Hernández Dominicano Dice DJ Joy DJ Joy Cuando intentas Alejarte Ahí comienza Mi llanto Abrázame con ternura Y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas De frío y miedo No me embargo Ámame Hasta que salga el alba Vida mía Ámame Hasta que la luna se esconda Ámame Hasta que te vibra el cuerpo Ámame 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 Cuando la noche es oscura Me espanto Negra Me espanto Música Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alma vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te libera el cuerpo Amame, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verme Amame con gran ternura Y luego la pasión se convierte en locura Amame toda la vida Amame Ven y dale calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida Amame Cariño, comprenme que estoy solo No tengo a nadie y acompáñame Amame toda la vida Amame Mi hermanito Erasmo Tattoo Plasmando en ti para siempre tus mejores ideas Tus mejores recuerdos Erasmo Tattoo Pizarro Estudio La gente fuerte en New York Mi hermanito Romeo Fashion Romeo Perfect Fashion Ropa como nadie Romeo Perfect Fashion New York, New Jersey Envíos nacionales e internacionales Ropa exclusiva y de calidad El mejor flow europeo Lo tiene Romeo Perfect Fashion En República Dominicana Flow Real 19 100% original Trabajando con todas las marcas Tienda física y virtual Flow Real 19 19 Adiós Quieres, me besa, me abrázame Siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida Amame Amame en cámara lenta Quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida Amame Yo quiero que me sientas en sí Que nuestro amor prosilla Que si se acaba se me acaba la vida Amame toda la vida Se acabaron Amame Bueno, hay más éxitos De Palmer Hernández Hay más Pero no son en salsa Hay temas que le escribió a la artillería Otros temas Muchos temas Que no estaban en salsa Solo puse éxitos de Palmer Hernández En salsa Pero quiero repetir una Quiero repetir una salsa Esta salsa Que fue la primera salsa Que lo colocó a él Que hizo que todo el mundo Lo llamara Devórame otra vez Tiene una tremenda historia Todos los éxitos De Palmer Hernández Son historias verídicas Que le pasaban a él O a su alrededor Pues entonces Él aprovechaba el momento Para escribir Palmer Hernández Dominicano como tú Y como yo Y los amantes de la salsa Nos sentimos orgullosos De tener una persona como tú Que represente nuestro país Que represente la salsa Última salsa Estoy repitiendo esta Porque me gusta Si yo la canto Por favor Aguántamela Recuerda suscribirte A mi canal de YouTube DJ Joey Catador Suscríbete Dale like Comparte Eso no te cuesta nada Ya tú pagaste tu internet No seas hater Y apóyalo tuyo Dominicano como tú Este es el vidor Este es mía Este es mía Este es mía Hay problema He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte De devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo La enviara Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Recastígame Con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Gracias Palmer Hernández Salsa Escrita Por dominicanos Interpretadas Por artistas Internacionales Hasta el sueño He creído Tenerte De devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De tierra Y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Les prometo Una entrevista Con Palmer Hernández Reside en este momento En los Estados Unidos Y está viendo esto Te quiero hermano Tenerte De devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Llorándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuje mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piel Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Ven Castígame con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca Me sabe a tu cuerpo Desespera Mis ganas Por ti Ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hacen que te llame Ven Devórame Quiero esa sensualidad Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven Devórame otra vez Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos Más Que el vigor Lo guarde para ti Ven Dominicano Gracias De parte del catador DJ Joey Bendiciones para todos ustedes DJ Joey El catador Suavecito y suave ¡Gracias!